Se trata de los lentes Orcan My Eyes, creados en Israel, basados en tecnología de punta única en el mundo, el cual consta de un dispositivo de visión artificial portátil que permite que las personas no videntes o de baja visión puedan leer textos de computadoras, celulares, periódicos y libros. Lo que voy a hacer es tomarle foto a la hoja y estos lentes con la camarita que tiene y el micrófono me lo van a leer. Entonces yo voy a apretar este botón de aquí. Embajada de Israel, Panamá. Lectura del siguiente bloque de texto. Cafás para ciegos de alta tecnología Israel. Orcán son donados en Panamá. Panamá, 6 de diciembre 2017. La joven Nathalie Chabanoff estudia medicina natural y lleva 10 meses usando las gafas. Dice que le ha sido útil en la universidad. Estos lentes tienen una camarita aquí al lado y tienen un micrófono pegado que está pegado al oído y tienen una maquinita que guarda todo. La maquinita se usa para aprender a apagar, para cargar los lentes, para tomarle foto a un texto y que lo lea y pueda hasta dar la hora, reconocer caras y mucho más. Actualmente más de 10 panameños se han beneficiado de forma gratuita con estas gafas de alta gama, donadas por la Embajada de Israel. Estas gafas permiten a los ciegos, gente no videntes, leer cualquier texto sobre cualquier superficie. Permiten al ciego ser independiente. Viene de una empresa de Israel que se llama Orcán. Es tecnología única en el mundo. Isaac Díaz cursa el tercer año en el Instituto América y manifiesta estar feliz con sus nuevos lentes. Me siento contento y feliz al recibir estas gafas porque me pueden servir para leer solo, puedo hacer diferentes cosas con esas gafas. Su madre alega que nunca pensó que su hijo lograría obtener unas gafas con tanta tecnología que le permitiera leer. Bueno, ante todo le doy gracias a Dios primeramente y me siento feliz ya que lo puedo utilizar en una escuela y en diferentes lugares como explicaron aquí. Las gafas Orcán My Eyes tienen un costo en el mercado de 3.500 dólares. Además permite reconocer productos e identificar personas y billetes de distintas denominaciones. Con cámara de Iván Girón, Félix Antonio Chávez, Next Noticias.